En Chiclay un conductor de taxi se quedó dormido en medio de una transitada vía en el distrito de La Victoria. ¿Cómo habrá estado descansado a este señor o en qué estado habrá estado? El vehículo obstaculizó el tránsito por varias horas y los vecinos intentaron reanimar al conductor que estaba, bueno, al parecer hasta inconsciente, pero no lo lograron ante esta situación. Dieron aviso ya a la policía y al serenazgo quienes durante una hora intentaron despertarlo. Habría estado dormido. Bueno, finalmente despertó ya camino a su casa. Adrena, adrena. ¿Qué te digo de su casa? Adrena.